Este día viernes primero ya comenzamos nuestras actividades del mes de junio junto a un gran grupo local, Roqueros o Los Paradisiacos, que ellos van a estar estrenando su primer disco, así que la invitación cordial también para este viernes, buena música junto a este grupo local. Y bueno, durante el mes de junio tenemos una cantidad increíble de actividades, entre las que destaca tributo a In Excess, por ejemplo, vamos a tener con nosotros, Nadie Plancha Como Yo, es un monólogo de Tatiana Merino, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Festival de Teatro, y el público nos ha pedido que vuelva una vez más, así que vuelve el monólogo de Tatiana Merino, vamos a tener más rock junto a Caso Clínico, un grupo rockero de la zona también, vamos a tener bastante cine, música de cámara, un gran pianista como es Mario Cervantes, que va a estar con nosotros. Así que el mes de junio se viene súper entretenido, yo invito a la gente a que visite nuestra página web, está absolutamente actualizada, www.teatrosanfelipe.cl, donde pueden encontrar los horarios y más información respecto a este panorama cultural de teatro municipal.